Ensayada y perfectamente ejecutada aquí. No hay allí alguien que pueda advertir ese movimiento. Di María lo larga, no achican el terreno. Los centrales están tomando hombre, el lateral también rojo. Le aparece por sorpresa por allá. Este, este es el pase letal que elimina a todos. Cruzado, advíncula, perfecto, porque instantáneamente pone la...